Estamos en pasión y hablando de pasión y poder, bueno, los nubarrones de la tragedia van a amenazar a la familia Montenegro. Pues ellos viven en... Es como una nube que los sigue a las dos familias. Es que ahora va a pasar algo terrorífico. Pero ya se murió ayer. Me gusta el tono melodramático que se está usando en este momento. Se murió la hermana de... Lo que va a pasar hoy va a ser peor. ¡Corre, videos! A mí lo que me parece grave es que no tarden en decir que tu ex amante estuvo en la cárcel por asesinato. ¡Franco! A mí lo que me preocupa es lo que va a sentir mi madrina cuando sepa que la cambiaste por una asesina. ¿Me ha llamado a Erika? No, no, no. ¿Tú cómo te atreves a presentarte con Consuelo como si fueras el padre de mi nieto? A ver, tina, por favor, tus reclamos. Están fuera de lugar. Ahora lo importante es recuperar al niño. Todo va a estar bien, ya lo verás. Todo esto me va a complicar mucho más las cosas con Julia. Caridad, tú, llegó el momento en que te... te tienes que ir del oficino. Regina ya me dejó muy claro hoy que... ella decidió seguir con su vida. Y creo que me corresponde a mí hacer lo mismo. Tienes una hora para entregar el dinero. Cuando tu hijo se muere. Te voy solo a la dirección que te voy a mandar. ¡Ay! ¡Ay, como si hubiera demasiado dramático! Lo que hace Julia es hacer las maletas y pelarse de ahí. ¿Por cierto? Hice las hilas griegas, ahí llegan con el vestido de novia y el arroz de un lado y se casan con un buen padre. ¡Ay, Beit Princess! ¡Ay, Beit Princess! ¡Ay, tío, tío! S Karl clásx,